El Tour de Cine Francés es un festival itinerante que presenta una selección de lo mejor del cine contemporáneo de ese país, en una gira que recorre la República Mexicana y Centroamérica antes del estreno comercial de esas películas. Durante la décimo sexta edición del Tour, se presentarán siete largometrajes franceses y antes de cada película se proyectarán uno de los 19 cortometrajes mexicanos producidos por el IMSCINE en 2012. Y este año vamos a ir a 60 ciudades de México, también vamos a los seis países de Centroamérica, Panamá, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Uno de los cortos que andará de gira es Dentro de Uno, de Salvador Aguirre. ¿Qué vendes? Ahorita nada, estoy armando el kart. Dentro de Uno es una fábula sobre el miedo, es una historia de un pequeño niño náhuatl en la Sierra del Tepozteco que se espanta en una tormenta y cree escuchar un monstruo que lo está persiguiendo en el bosque. Desafortunadamente la realidad del país hace que crea que los mexicanos tenemos que reflexionar sobre el miedo, tenemos que hablar sobre qué es eso y mientras más elemental y más primario creo que nos vayamos y busquemos en las raíces del miedo, más poderoso se vuelve. Contar historias en corto es el máximo reto que yo creo que tiene un cineasta, el corto tiene que ser perfecto para que funcione, no le puede sobrar nada ni faltar nada y en unos minutos, en este caso dura cinco minutos, tienes que contar una historia de manera contundente y eficiente. Las tardes de Tintico es una animación de Alejandro García Caballero que tiene como escenario La Quebrada de Acapulco. Trata de un viejito que era maestro de orquesta, como Pérez Prado, pero en Acapulco, a una hora determinada en las tardes se pone a tocar sus discos de música, pero no se da cuenta de que tiene unos espías detrás, unos moscos que les gusta la música de Tintico y tocan con él y se ponen a bailar. En una de estas tardes su tocadisco, su fonógrafo se echa a perder, el viejito pues ya no tiene como arreglarlo y a los moscos se les ocurre irle a tocar por las noches en el oído. Me inspiró mi abuelo, vivíamos en Valle de Bravo y hubo una época en verano que hubo como una epidemia de moscos y mi abuelo ponía sus raidolitos como en el corto, así, pero los moscos estaban implacables, yo les decía, mi abuelo, hasta se paran en el raidolito, o sea, y mi abuelo, yo me paraba en las noches al baño y veía a mi abuelo y mi abuelo estaba tapado con la cobija y lo único que hacía era bajarla y debajo de la cobija tenía su raíz y se volvía a tapar, entonces son cosas chuscas que me sirvieron para el corto. Llamada de Petate es un estudio de animación que formamos hace cuatro años entre amigos, hemos tenido dos cortos para incine, hemos hecho dos para animasivo, el gran bang que fue el que nos abrió como la puerta a este mundo del cortometraje, le fue muy bien y pues hacemos cosas culturales, a veces publicidad, pero lo que más nos gusta es el trabajo propio, las obras propias, eso es en lo que nos enfocamos, cortometrajes y propuestas visuales. Otro de los cortos que se podrá ver dentro del tour de cine francés es Un Domingo Cualquiera, debut como directora de Claudia de la Cabada. Es una situación que sucede entre un hombre y una mujer dentro de un departamento, una situación inesperada por uno de ellos y el resultado es algo inesperado para los dos, termina siendo una sorpresa para los dos, una chica que va a hacer un trabajo muy profesional, muy agradable y está muy contenta de hacer un trabajo profesional de striptease. Al final de todo el striptease, en lo que los dos ya están involucrados, están como muy contentos, descubre que se equivocó de departamento, ¿no? Es el primer cortometraje que dirijo, de hecho también es el primer guión que escribo para cortometraje. En realidad este guión lo escribí hace muchos años, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía hacer cine en ese momento porque yo vengo de teatro, entonces hasta que ya me di cuenta cómo tenía que hacer las cosas y una vez que tuve el material en un disco duro en la sala de mi casa ya no supe qué hacer porque yo no sabía mucho de postproducción, entonces llamé a Imcine para pedir este como el apoyo del concurso, gané el concurso y ellos además de orientarme, bueno pues me hicieron toda la postproducción. La comedia para mí es de los géneros más importantes porque por medio de la risa es como la gente entiende las cosas más claramente o como, o sea primero te abres y entonces te puede llegar cualquier información que quieras, entonces podrías incluso tratar temas muy fuertes o muy profundos por medio de la comedia. El 6 de septiembre en la Casa de Francia en México, con la presencia de la embajadora Elisabeth Vuetón de Lech, fue entregado el octavo premio La Palmita que otorga la Asociación de Empresas Francesas en México. El cortometraje mexicano ganador al premio La Palmita 2012 es la tiricia de cómo curar la tristeza. Muchísimas, muchísimas gracias. La tiricia es una palabra que usamos en la Mixteca para describir la enfermedad del alma, cuando el corazón se entristece, cuando no sabes cómo solucionarlo y lo consideramos una enfermedad. La historia de este corto va de tres mujeres que han padecido la violencia en distintas generaciones y la última generación, digamos, decide romper ese círculo y tratar de curar a su familia. Yo empecé este corto inspirada, digamos, en la música de Pasatón Orquesta, que sacó un disco que se llama La Tiricia y me surgió la inquietud de hablar de mi propia tiricia. Muy cercano a mí hay un caso de abuso y yo no lo podía creer. Entonces, a partir de eso surge mi inquietud de querer hablar de esto, de querer abrirlo y de poder debatirlo y de poder tratarlo, ¿no? y de confiar en que la humanidad puede cuidar a su infancia y a sus niños. ¡Ya, Sison! Es mi hija, chinga. Vivimos en la Mixteca Alta y llegar a filmar allá, gracias al apoyo del IMSCINE, fue un gran logro. Un gran logro que a ellos les abrió otra puerta y otra visión de cómo se hace el cine. Este cortometraje y los 18 restantes podrán ser vistos en el Tour de Cine Francés, que arrancó el 7 de septiembre y estará recorriendo varias ciudades del país hasta el 6 de diciembre. Estén atentos y chequen el itinerario y la programación en la página www.tourdecinefrances.net